Música Estamos en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano para entrevistar a Sergio Camello. Buenas Sergio. Buenas. Buenas. Nada, lo primero preguntarte que menuda temporada estás haciendo, ¿no? Sí, la verdad que las expectativas eran altas desde el año pasado en el Mirandés, entonces yo tenía muchas ganas de afrontar este reto. Se me ha puesto muy de cara por todo, por los compañeros, por el míster, por el sistema de juego y la verdad que muy contento. Cinco goles, eres el máximo goleador, la verdad que la temporada está siendo para, vamos, inolvidable. Sí, la verdad que, ya te digo, las expectativas también sobre mí eran altas, yo soy una persona muy tranquila pero a la vez muy optimista, tenía mucha confianza en mí, sabía que las cosas iban a ir bien tarde o temprano, la verdad que está todo por el buen camino y estoy muy feliz. Sí, y encima mañana cumples 22 años. Sí, también contento. Debuté creo que con 18 y ha pasado volado esos años, ya tengo 22, parece que soy un poco más mayor, ya no soy ese niño, pero bueno, sigo con ese espíritu y disfrutando el fútbol todavía. ¿Cómo se le explica a alguien, Sergio, que estando en la plantilla Raúl de Tomás, que se quedó ganado de ir al Mundial, estando Falcao, tú eres el titular del Rayo? Bueno, pues al final yo decidí el Rayo por muchas cosas buenas que tiene el club, pero es cierto que al final donde fuese iba a competir con grandes delanteros, la liga española es lo que tiene, que tiene mucho nivel, y aquí en el Rayo me encontré con el Tigre, que yo ya lo conocía de la infancia, de disfrutar viéndolo, y luego vino Raúl, es un orgullo compartir posición con ellos, aprender de ellos, competimos cada día por ganarnos el puesto, por suerte estoy jugando yo, creo que lo estoy haciendo bien, pero cualquiera es válido y cualquiera aporta mucho al equipo. ¿Qué consejos te han dado, con qué consejos te quedas en este tiempo? Bueno, pues el Tigre habla mucho conmigo antes de los partidos, pero es cierto que los consejos más que de boca son viéndoles entrenar, apuntándome todos los detalles de cómo finalizan, cómo se posicionan, cómo reciben, cómo tocan, cómo se desmarcan, la verdad que estoy haciendo un máster ahí en el delantero centro y estoy muy feliz por compartir posición con ellos. Un máster delantero centro y quien te vea jugar, la verdad que no paras de pelear, cada segundo del partido, ¿es lo que te exigirá Ola? Sí, bueno, al final eso también lo traigo un poco de casa, al final vengo del Atlético de Madrid, allí eso te lo exigen mucho, no por tener calidad vas a jugar, siempre tienes que suplirlo también con trabajo, porque no todos los días con el balón estás acertado, pero sí el trabajo no se, al final no se negocia y entonces intento aportarlo aquí en el equipo y ahora está muy contento también con ello porque la base también un poco de nuestro juego es la presión arriba, entonces pues intento aportar un poco de las dos cosas y la verdad que estoy bien. Hablando del equipo, ¿qué aspiraciones tiene? Ahora estáis quintos, si no recuerdo mal, ¿qué aspiraciones tiene el Rayo en este momento? Bueno, pues al final yo creo que como cualquier club y como cualquier jugador somos gente muy competitiva, obviamente no nos ponemos techo, pero tenemos los pies en la tierra, es un equipo de barrio, un equipo humilde y nosotros también lo somos, entonces al final nuestro objetivo es la permanencia, pero es cierto que a raíz de conseguir el objetivo pues entonces ya podremos permitirnos soñar un poco más en grande. ¿La afición de momento os ha pedido el Rayo Liverpool para la próxima temporada? Bueno, la afición celebra, la afición disfruta, al final también es lo bonito del fútbol, ellos obviamente están emocionados, esto es algo que no sé si se había vivido antes o entiendo que se ha vivido poco, entonces entiendo que celebren y disfruten, pero creo que ellos también son conscientes de que el objetivo es otro y entonces ya cuando lo cumplamos ya te digo que entonces podemos pensar un poco más en grande. Vale, ya me has hablado ahí un poco de final de temporada, ¿qué contactos estás teniendo con el Atlético de Madrid durante este tiempo? ¿Cómo sigue en tu sesión? Pues bueno, yo es cierto que soy un chico que utiliza muy poco el móvil, la verdad, o sea, estoy muy alejado del WhatsApp y tal, entonces tampoco soy muy de coger llamadas, no sé si me han llamado en algún momento o no, no he hablado con ellos, pero sé que me siguen de cerca porque al final me lo comenta gente cercana, gente del club, incluso oficios del primer equipo y tal, que tengo relación y sé que están cerca, sé que nos están viendo mucho a los cedidos, están muy contentos con nosotros y ojalá poder aportar el año que viene allí. Bueno, dijiste que tenías claro que por lo menos un partido, el que jugaste allí en el Metropolitano, sí que lo había visto Simeone. Claro, ahí no había dudas, ahí lo había visto todos, el Cholo, los de la directiva, presidente, los jugadores, todo, entonces ahí era donde 100% sabía que me estaban viendo, creo que cumplí el partido bastante bien y estoy muy feliz. Oye, y con los jugadores, tienes muy buena relación con Coque, con Morata, ¿sigues hablando con ellos? Sí, Álvaro me escribe mucho, siempre que marque un gol está pendiente de felicitarme, la verdad que son detalles que también valoro porque es un jugador que cuando llegue al primer equipo me ayuda un montón, tengo bastante relación con él y sí, la verdad que son gente muy cercana también, gente que pues igual los que no les conocen les ves muy alejado de todo porque al final les tenemos idolatrados pero son gente normal, que te ayudan, que con detalles como mensajes después de los partidos pues obviamente te hacen respirar bastante mejor y estoy muy contento de mantener esa relación y de que me ayuden. Hablas de ayudar, me imagino que lo que te habrá ayudado mucho es tu tío, ¿no? Tu tío Mauri, que para el que no lo sepa llegó a jugar en el final del Atlético, ha estado en la Secretaría Técnica de las Categorías Inferiores, me imagino que él habrá sido fundamental. Sí, bueno, él ahora está también en los veteranos, él también es muy cercano al club, es cierto que en ningún momento me han regalado nada por mi tío, todo lo contrario, yo siempre me he tenido que trabajar todo, nunca he puesto ningún tipo de problema, ellos lo saben, y mi tío lo único que me ha ayudado fue en elegir bien el equipo que era el Atlético de Madrid, en elegir bien el siguiente equipo que fue el Mirandés y en elegir el Rayo, entonces la verdad que tengo un buen guía ahí detrás que lo único que hace es ayudarme y seguir sumando en mis pasos. Sí, yo fui a verte hace años, hace 10 años o así, vi a tu tío en la grada y me decía, yo lo que les pido a mis sobrinos solo es que se diviertan, no les meto presión ni nada, no sé si te sigues divirtiendo o eso ha marcado tu carrera. Sí, al final yo empecé en el fútbol por diversión, yo siempre he sido un niño muy travieso, que incluso cuando tenía entrenamientos de fútbol me escapaba a hacer gamberradas, o sea que el fútbol siempre ha sido un poco por diversión, nunca me ha gustado tomármelo como un trabajo, sigo disfrutando de ello y por eso creo que se ve también reflejado un poco en el campo la alegría, entonces pues mi tío ya te digo, en ningún momento me ha metido presión, ni mi tío, ni mi familia, ni amigos, entonces la verdad que respiro muy aliviado por esa parte, tengo una vida personal muy contenta porque en ningún momento se trata el fútbol y eso también ayuda. Hablabas de amigos, uno de tus mejores amigos fuera del campo es Rodrigo Riquelme, no sé si sigues manteniendo el contacto con él, hace poco jugaste contra el Girona, jugaste contra él. Sí, nos cambió la camiseta, Rorri y yo tenemos muy buena amistad, tenemos un grupo, tanto Rorro como Manu Sánchez de los Asuna, o sea estamos todos siempre hablando, estamos muy pendientes también de lo que pasa, cada vez que juega alguien y aporta al equipo lo estamos comentando, nos alegramos obviamente porque somos amigos y de eso también trata la amistad, y estamos muy cercanos y deseando volvernos a ver la pretemporada. Bueno, entonces estás deseando volver al Atlético de Madrid, ¿no? En cierto modo. No, ya te digo, o sea, yo estoy disfrutando mucho en el rayo, yo ojalá que no se acabase nunca, pero es cierto que yo sé que en algún momento tendré que volver y obviamente tengo presente la pretemporada del año que viene, pero no quiero decir que esté deseando ir ya. Vale, vale. Y te iba a preguntar, vamos, ya las últimas cosas, tú eres de una familia muy atlética, como has reconocido, pero siempre te han comparado con Raúl González. No sé, esa comparación, tú mismo yo creo que lo llegaste a comentar, ¿no? Sí, a mí siempre me lo han dicho mucho, entiendo que igual por las características de que no soy una persona físicamente muy fuerte, no soy una persona muy rápida, que vaya bien por arriba, que sea un virtuoso con el balón, pero es cierto que siempre he estado donde tenía que estar, que es con lo que se ha ganado yo creo ser un ídolo Raúl y siempre me he fijado mucho en él por todo lo que me han hablado. Puedo enfrentarme a él cuando está en el Castilla, hablar un poco con él y la verdad que obviamente es un jugador que creo que por esas características que te he dicho se puede asemejar un poco a mí y me gustaba cómo jugaba e intento fijarme a veces en vídeos. Vale, pero tu ídolo es Fernando Torres, que ya lo has dicho y del que aprendiste mucho en el filial. Mi ídolo es Fernando Torres, obviamente, al final yo con Fernando también coincide en el filial, como dices. Fueron dos semanas creo y no he aprendido tanto con nadie como con él, o sea, le debo muchas cosas, ya no solo en lo futbolístico sino en manejar presión, porque fue un año complicado en el filial, que veníamos de años muy buenos de hacer playoff y la verdad que todos sus consejos, cómo se toman las cosas, escuchar a alguien tan referente como él, tratar de cerca contigo, pues la verdad que el ídolo ese que le tienes a nivel futbolístico se convierte aún en más ídolo cuando le conoces personalmente. ¿Sigues manteniendo contacto con Fernando? No, la verdad que no, no he hablado con él.